Que se me fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Se envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos con Venezuela Y así, así me recuerdas y tenga presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dices destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme y decir lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Y así, así me recuerdas y tenga presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Yo te digo Yo te digo Me tienes en tus manos Recuerda que siga el destino No quiero todo No quiero todo Necesito en tus manos Tu cariño Yo te pido Te envío poemas En vivo y letras Te envío canciones De cuatro cuarenta Y ahora por dos De las nuevas bellas Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdas Y tenga presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos No, no siempreХ No, no, no